Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar el Manchester United y el Stock City por fecha 24 de la Premier, no Trafford. El equipo de Van Gaal va a recibir a los Potters, al equipo nuestro, soy hincha, yo personalmente, de Inglaterra. Ahora, después de la racha, vamos a hablar, no, primero la famosa, como está en la tabla. Manchester United, a pesar de todos los trospiezos y traspiezas que tiene con el técnico, está quinto con 37 puntos. Y el Stock, que está noveno con 33, están ahí parejos. La estadística del Manchester, le ganó 3 a 1 al Derby County por FA Cup. Perdió con el Southampton de local el 23 de enero de 2016 por Premier. Le ganó 1 a 0 de visita al Liverpool el 17 de enero. Empató 3 con el Newcastle por Premier de visita. Y le ganó apenas 1 a 0 al Sheffield United por FA Cup, un equipo del ascenso. El Stock viene de perder 1 a 0 con el Crystal Palace por FA Cup, pero de ganarle al Liverpool nada más y nada menos de visita 1 a 0 por la Copa de la Liga Inglesa. Pero por Premier perdió 3 a 0 con el Leicester. Había empatado 0 a 0 con el Arsenal y Stock City. Había ganado 3 a 1 al Norwich City el 13 de enero en el Britannia. Los últimos partidos. El último lo ganó el Stoke 2 a 0 el 26 de diciembre, hace poco. Atención, el Stock City empató 1 a 1 el 1 de enero de 2015. El 2 de diciembre de 2014 había ganado el Manchester United en Trafford. Pero el 1 de febrero de 2014 en el Britannia le había ganado 2 a 1 al Stoke. Y el 18 de diciembre de 2013 ganó el Manchester United en el Britannia de visita, en la casa de los Potters. El Manchester United va a formar con David De Gea, que siempre lo salva. Es un arquero fundamental para las aspiraciones de cualquier equipo. Bueno, lo salva todos los tiros prácticamente. El equipo de Stoke va a ir con Jack Butlan en portería. Eric Peters, Philly Walshide, Muneza y Glenn Johnson. Doble contención para Glenn Willian y Marco Van Winkle. Serdan Shakiri el suizo, Ibrahim Afelay y Marco Amautovic. Y adelante Ojan para completar la escuadra del Stoke. Como siempre decimos en este partido, cuando juega el Manchester United puede salir para cualquier lado porque no se sabe qué quieren hacer con el técnico. Da la impresión que por un lado lo quieren y por otro no. Ayer lo hablaba con mi amigo Luis Uribe, que hablábamos justamente de este partido. Le hablaba y charlábamos sobre el tema. Y me decía que sí, que no se sabe para qué está, si es sí o si es no. Este partido es muy difícil, puede darse cualquier resultado. O sea, depende mucho de lo que vayan a hacer los jugadores con el técnico. Así que es sencillo. No obstante, vamos a ir por el empate. Empate y yo me inclinaría en este partido. Que quizás lo puede ganar el Stoke. El empate a un gol o lo puede ganar el Stoke 2 a 1. Así que entre esos dos, por supuesto siempre decimos vamos por el empate. Pero el 2 a 1 a favor del Stoke no estaría nada mal. Porque la cuota por supuesto es mucho mejor. Y el empate también tiene muy buena cuota. Así que atención. De empate a un gol, Bojan. El que más posibilidades tiene de marcar. Así que atención en este partido que, como decimos, ciertamente es arriesgado. Más que nada por... Se puede dar por lo que está en la prestación que tiene el Manchester. Que es un equipo que no tiene solidez ninguna. No por los jugadores, sino por evidentemente los planteos que a los jugadores no les gusta. Seguro. Van Garci sabe que es un técnico que hace jugar a los jugadores lo que no les gusta. Y bueno, así le rinden después. Pero bueno, lo que vemos, abajo tienen para... Les pido que comenten, sobre todo en este partido si pueden. Compartan. Abajo tienen las vías de comunicación. Nos encontramos en la próxima. Enormes gracias. Abrazo de golpe.